Reina llevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siente Virgen María, en granos de las mujeres. ¿Y las cosas de mi papá? ¿La casa? ¿Qué hacemos? ¿Vin y por qué no vino, Che? Que tenía cosas que hacer. Estar todo el tiempo metida con lo de tu papá, negro. Esto es para vos. Mi foto, ¿no? Hola, soy yo. Quiero verte. Ahora que ya está sola, ya podremos irnos a Miracruz. Y no estoy sola. No tienes por qué entrar así. Esta es mi casa. La casa es de los dos, Pili. Algo no anda bien con Pili. Hace cosas medio raras. Pili siempre ha hecho cosas raras. Papi, ¿tú? No quiero estar aquí. José te quiere cuidar. La tienda es cerrada. Mamá, ¿por qué no se puede ir mi tía a su casa? ¿Qué? Sí, sí. Y te esperamos el próximo viernes En Hablemos de Cine Conducido por Mario Echeverría Por la jefa 103.7 TV La que manda en el Valle de México